un notario en los estados no es un abogado y su único trabajo en el sistema legal de los estados unidos es validar una firma diciendo que la persona firmando ese documento es la persona que es de verdad esa persona eso no tiene no tiene nada de entrenamiento legal muchas veces yo veo a alguien que me diga yo aplique por el ajuste por el estatus permanente con un notario después de un año me mandó inmigración o año y medio me mandó inmigración una carta diciendo que fue un error aplicar con usis y yo tenía que aplicar con la corte de inmigración y esa persona a pierde dinero pierde tiempo solo porque usó un notario que no sabe lo que está haciendo la verdad hasta que aquí en miami un notario que es legal que un notario llena formularios pero al momento que un notario empieza a dar consejo legal donde mandarlo que califica cosas y allí es un violación de un ley del condado de miami y es un notario está sujeto puede ser sujeto a una multa de dos mil quinientos dólares entonces ojo mucho cuidado con usar los notarios no es ilegal que alguien le ayuda a llenar su formulario de inmigración alguien que habla inglés pero no tiene que ser un notario y debe ser alguien que sólo está ayudando con llenar el formulario que no le está dando nada de consejo legal hasta hay gente que dicen que son paralegales un paralegal es un puesto por alguien que está trabajando bajo la supervisión de un abogado licenciado por un estado de los eeuu un paralegal que está trabajando solo no es un paralegal un paralegal es alguien trabajando bajo la supervisión directo de un abogado licenciado para legal que trabaja que trabaja en un bufete de abogados eso está bien esa persona si puede ayudar y el abogado revisa las aplicaciones otro tema importante si usted quiere cambiar su dirección donde va su correo es importante entender que tiene que actualizar su dirección con la corte con usis si tiene una aplicación pendiente con usis y también con ice con ella diferentes maneras de actualizar su dirección es importantísimo entender que sólo que alguien cada institución ice usis la corte de inmigración todos son separados y uno no diga al otro cuando alguien actualiza su dirección entonces muchas personas me digan mira yo fui a miramar y les di mi nueva dirección y después la corte mandó mis aplicación al lugar incorrecto o mandaron mi primera cita al lugar incorrecto es importante llenar el aire 11 por usis el e o y r 33 por la corte de inmigración y cada oficina de ice tiene su propio protocolo por actualizar la dirección con ellos pero es importante que uno actualiza la dirección con cada lugar y que guarda constancia de que la dirección está actualizado última cosa actualizando su dirección en el formulario e o y r 33 con la corte de inmigración no cambia la ciudad donde usted va a tener su corte muchas personas llenan el cambio de dirección con la corte de inmigración pensando que eso va a cambiar la ciudad donde su corte está ubicado y no es así uno tiene que también si quiere cambiar la ciudad de su corte es importante entender de que es otro aplicación es otro carta o moción que tenemos para cambiar la ciudad